En Mástex contamos con variedad en chamarra. Te presento a continuación la chamarra mixta calidad número 1 etiqueta verde. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestra página de Facebook. Si tienes algún comentario te invitamos a que ya bajito lo dejes. El principio del video es la chamarra mixta calidad número 1 etiqueta verde. Vas a encontrar un promedio de 50 piezas aproximadamente. Mira calidad número 1, aquí te empiezo a mostrar los detalles que pueden salirte. Te comento un promedio de 50 piezas tallas regulares, es decir de la talla chica a la talla extra grande. Recuerda manejamos otras calidades y otros proveedores. Si te interesa no dudes en contactarnos en nuestro servicio de WhatsApp al más 1-915-613-1277. Te recuerdo que aquí también en Mástex las pacas son de 100 libras para que lo consideres. Viene de hombre y de mujer en tallas regulares. Varios estilos, aquí te los muestro a continuación. Te sigo comentando calidad número 1, los detalles que puedes encontrar en este tipo de calidad. Ok, aquí te las muestro. Vienen algunas gruesas, otras un poco más delgadas. De dama, de caballero. Un promedio de 50 piezas aproximadamente. Vienen largas y cortas, por si te interesa. Ok, te recuerdo, es la chamarra mixta. Calidad número 1, etiqueta verde. Ok, algunas vienen más delgadas, otras vienen más gruesas. Mira, algunas con logotipo. Aquí te lo muestro. Otras con gorrito. Calidad número 1, te sigo mostrando lo que sale. Ok, ya sabes, si te interesa esta otra mercancía, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestra página de Facebook para seguir creando este tipo de contenido para ti. Esta y otra mercancía la encuentras aquí en Mastex, donde tú ganas más. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.